Música ¿Sabe una cosa? Habían requisitos para el sacerdote Levítico 21 No podía ser manco No le podía faltar una mano Porque era indispensable En la mano En la administración De todos los sacrificios De todas las bendiciones al pueblo De todas las bendiciones a Israel Y usted debe de saber Que sus manos también tienen un propósito Para sus hijos, para su casa, para su vida Porque toda la influencia Y el poder espiritual Iba a ser representado Por la forma en que él usara sus manos Hacia el pueblo Y tremendísimo que hoy en día Tenemos esa misma facultad Da al Eterno Para bendecir a nuestros hijos Y no lo hacemos Los mandamos a la escuela dominical Tremendo Los mandamos a la escuela dominical Porque los padres Muy pocos viven lo que es Su sacerdocio Porque al fin y al cabo Somos Somos No Somos sacerdotes Dice el primero Pedro Correcto Dos nueves Sí Linaje escogido Real sacerdocio Pueblo adquirido por Dios Nación santa Ajá Como cristianos evangélicos Vivimos un sacerdocio Actuamos dentro de un sacerdocio Ministramos nuestra casa Bajo un sacerdocio A nuestros niños A nuestros jóvenes A nuestro cónyuge Usamos las manos Como el sacerdote Arónico Porque ni siquiera nos vemos Como somos sacerdotes Cómo hay una demanda A lo largo de la palabra de Dios De que nosotros Oficiemos como sacerdotes En nuestra casa Sí pero no tenemos Esa revelación Que el evangelio comience en casa Ajá Cómo tenemos que desarrollar Somos desafiados a desarrollar Sacerdocio A bendecir a nuestros hijos Que Dios te bendiga No se trata de esa bendición ligera O lo mandamos a la escuelita dominical Que no es la escuela dominical Se llame como se llame La encargada de los hijos Somos nosotros los padres Ahí está el sacerdote Ahí tenemos el sacerdote Arónico Por lo menos así Vean la forma En que Él empleaba Sus manos El vecino mantiene la imagen Ajá Voy a quitarme los Y uní Para bendecir al pueblo de Dios Para bendecir a Israel Número 6-6 Uní a sus manos Es interesante ver cómo Cómo los dedos Los cuatro dedos Los separan Hay una separación De los cuatro dedos Pero hay una unión En los dedos pulgares Y una formación Con los otros dedos Hay una formación allí En esa figura Que ustedes ven En la unión de esas dos manos Hay algo preciosísimo En la bendición arónica Con las manos Con los dedos En toda la Biblia Si usted lo ve ahí Al juntar los dedos pulgares Se formaba La letra Shin Del hebreo Que quiere decir La llama divina La llama divina El fuego divino Y era una bendición Que el sacerdote arónico Daba al pueblo El hecho de la bendición arónica Porque Jesús también la practicó Porque él era Rabino Y no solamente era Rabino Sino que el Padre lo constituyó Sumo sacerdote Según No un orden levítico No un orden de la tribu de Judá Sino un orden superior A estos Él fue constituido Según el orden de Melquisedeca Que quiere decir que tenía Un sacerdocio Santo y eterno 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 Para siempre Él sigue ejerciendo el sacerdocio Ahorita mismo Esta es la forma De la bendición sacerdotal Que lo vamos a ver Bueno con las dos manos Solo que con esta No me cuesta Con esta si me cuesta Un poquito más Pero al juntar las dos manos En la administración Donde Donde el Señor dice Número 66 Este El Señor te bendiga Y te guarde Creo que es Es poderosísima Es poderosísima Poderosísima Bendición sacerdotal Jesús conocía Lógicamente La Torah Jesús conocía La liturgia O los rituales De la bendición Arónica Y es Es de Ni siquiera De deducción Es de que al entender Él esto Al Él irse levantando Dice la palabra Levantó las manos Hacia sus discípulos ¿Lo encontraste mi amor? Ya lo encontré Y lo sacó Hasta Hasta fuera Y lo sacó Fuera hasta Betania Y alzando sus manos Los bendijo Y aconteció Que bendiciéndolos Se separó de ellos Y fue llevado Arriba al cielo ¿Cuál fue la bendición Arónica? Número 66 Jehová te bendiga Y te guarde Jehová haga resplandecer Sus rostros sobre ti Y tenga de ti Misericordia Elohim Alce sobre ti Su rostro Y ponga En ti Shalom Paz Shalom Esa fue la bendición De Jesús El Hijo de Dios Jesucristo El Hijo de Dios Altísimo De Yeshua Como sacerdote Como sumo sacerdote Según el orden De Melquised Que dio A sus discípulos Antes de ser levantado